La pasarela del puerto deportivo de Llanes ha quedado abierta al tránsito de peatones a primera hora de la tarde. Poco antes de la una y media, el gobierno del Principado recibía una obra que ha sido ejecutada para mejorar la movilidad urbana en el área portuaria. Hombre, pues es una gran satisfacción para la vía de Llanes tener otro medio de tránsito entre una parte y la otra. El paso elevado sobre la ría Carroceu une las dos vertientes del puerto deportivo. La estructura está situada en las inmediaciones del puente Llanisco, lo que generó una gran polémica entre políticos y colectivos vecinales. Yo no tengo polémica de nada, porque está cerca del puente. Tienen que hacer otro ahí y otro allá arriba. Y aquí abajo tienen que hacer cinco o seis. Vamos a ver, si los médicos nos están diciendo que somos sedentarios, que no andamos, que no hacemos nada por ejercicio, que nos pongan una pasarela y para ahorrarnos 100 metros para pasar a la otra parte es de la mayor, iba a decir una palabra muy fuerte, pero de la mayor tontería que existe en la vida. O sea, eso es gastar el dinero tontamente. La colocación de la pasarela ha supuesto una inversión cercana a los 400.000 euros, contando con los trabajos de demoliciones, excavaciones, el coste de las estructuras y las medidas de seguridad.